La Reina de la Noche ¿Qué decía el aviso? Necesitaban una actriz para una película uruguaya ¿Vos ya tenías formación actoral? Sí, de los 4 a los 15 años hice declamación y teatro Y bueno, después algún corto ahí entre medio, pero nada más Y cuando vi eso dije, wow, capaz que ¿Para vos qué significaba actuar en una película en ese momento? Era fuertísimo, pero nunca pensé que podía llegar a actuar Y nunca pensé que iba a quedar como protagonista, como querés Nunca ¿Y llamaste? ¿Qué pasó? ¿Llamaste un teléfono? ¿Quién te atiende? No, llamé un teléfono y era como un correo Ahora no me acuerdo cómo se llamaba Que dejabas tu mensaje y te llamaban Y era como un correo de voz Y bueno, llamé y dejé mi mensaje Esperando, cuando me llamó era él que me llamaba Y me llamó, bueno, me dijo que era Manuel Lama Una película, que bueno, una entrevista ¿Cómo te presentó la película? ¿Te dijo que era el rol? Un rol de una cantante de ópera ciega y paralítica Sí, cuando me dijo eso dije, ups Pero había, ya había una protagonista Y ya habían empezado ya a actuar Pero él no lo convencía Entonces por eso había hecho otro llamado Ah, quería cambiar a la actriz que ya tenía Ya tenía una actriz Entonces quería, no le convencía ¿Y dónde te citó? ¿Cómo lo conociste? En donde rodaba las películas En Ciudad Vieja ¿Que era una casa que la alquilaba? ¿O era una casa? Un apartamento Un apartamento, bien ¿Y cómo fue el casting? ¿Qué te pidió que hicieras? No, ¿sabés qué? No recuerdo bien A ver, evidentemente era No era leer, sino era Algo que me leía él Que yo lo dijera con cierta expresión Y ya de lleno Hacer escenas de Reina de la Noche ¿Vos tenías algún conocimiento De quién era él? ¿Él te habló de sus películas anteriores? Ni idea No sabía ¿De acto de violencia De una joven periodista Que ya tenía unos 7 años? No, no sabía nada No sabía nada ¿La llegaste a ver acto de violencia? No, completa no ¿Cuándo te enteraste que existía? Porque es una película Que se transformó En el correr del tiempo En una película de culto, ¿no? Me enteré que existía Después de haber hecho Reina de la Noche ¿Y no notaste algunos parecidos? Viste que también es una periodista Es que no la El tema es que no la terminé de ver Claro O sea, y yo veía muy Como que no la vi Veía cortos Veías pedacitos Sí Veía cortos Bueno, ¿él te llevó a entregar un guión? ¿O vos tenías que improvisar Las partes que hablabas? No, él no era nada por escrito ¿Ah, no? No Te decía lo que tenías que decir O sea, verbalmente Y lo tenías que memorizar Y ahí largar Y bueno Y súper exigente No sé Cada escena cuántas veces se hacía Hasta que quedaba como él quería Que obvio Era el director de la película Y era el que tenía soñado En su mente soñada la película Sin duda que era así ¿Qué cosas? Por ejemplo ¿Qué otras particularidades tenía como director? ¿Te hacía repetir mucho? Porque era lo que no le convencía ¿La actuación? ¿O la forma en que él filmaba? No, 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 no Era... A ver Filmaba Como... Filmaba de una forma tan particular Filmaba él solo No tenía nadie que lo ayudara Exactamente Con su VHS Y su trípode Eso Entonces, claro Habían tomas que no quedaban tan bien Como él quería Bueno Este Como todo director muy exigente Y este Por eso de repente había que repetirlas O de repente Yo no daba lo que él quería O en expresión O en locución O en la... No sé Pero había que repetirlas ¿Las películas? Nunca fue una escena O sea, nunca Nunca fue fácil De todas las escenas Ninguna fue fácil Claro De decir Uf, salió De una o dos veces ¿Y cómo organizaba él Las jornadas de rodaje? ¿Era organizado? ¿Te llamaba y te decía Bueno, mañana Había una continuidad? ¿O se hacía por etapas? No Por ejemplo Él se hacía O sea, yo no sabía que iba En realidad ¿Te llamaba y te decía Veníte mañana tal De la acción a tal hora? Nos quedábamos O sea, quedábamos Mañana a tal hora Estaba barro Yo no sabía lo que iba Y como tampoco había Para estudiar O sea, no tenía un libreto En realidad no sabía lo que iba Pero tenías algunas escenas eróticas ¿Eso no te había contado? Que había una parte desnuda Algo de eso Sí, me había dicho Pero ta que era muy Que era muy cuidado Muy todo Bueno, ta que fue cuidado Este Y ahí Bueno, bien Digo, si es cuidado Está todo bien Digo, si no, no ¿Y qué impresión te daba él? Con sus patillas Salomenem Este Y bohemio Ya estaba bien bohemio La onda de esa bohemia Que tenía una vida muy bohemia O sea, la vida de él era muy bohemia ¿Cómo era la vida de él? Y era un caminante Un soñador y un caminante Caminante en el sentido de caminar Porque caminar Propiamente dicho Se pasaba el día caminando Caminaba, caminaba, caminaba Su café en el Sorocabana Cuando abrió McDonald's O ya estaba abierto McDonald's Su café en McDonald's O sea, esas eran sus paradas McDonald's de Gaboto Y Sorocabana ¿Y por qué me decís un soñador? ¿El que pensaba que iba a pasar con esta película? ¿Qué proyectos les decía a ustedes? Un soñador en general O sea, un soñador en general Porque tenía varias películas en mente Acto de Violencia La soñó y después la llevó a cabo Reina de la Noche La soñó y la llevó a cabo En ese sentido La parte de soñador Pero él pensaba Vos en algún momento Le mencionaste que él la quería estrenar En Argentina Sí Reina de la Noche ¿Qué les decía a ustedes? ¿Esta película va a ser famosa? ¿La vamos a mostrar en Argentina? No, él no te daba nada Por seguro Por sentado Porque no había nada real No había auspiciantes No, o sea Era todo un tema de esfuerzo ¿Él les llegó a pagar algo a ustedes Por el trabajo, por ejemplo? No, no, no Nosotros estábamos conscientes Que si la película tenía difusión O lo que fuera Bueno, ahí se iba a ver el tema Pero nosotros sabíamos Que era como él Que se hacía todo a pulmón Era pulmón Y no íbamos No estábamos cobrando Estábamos Lo hacíamos porque nos gustaba hacerlo Bien Marielena, vamos a ver Una de las escenas Que deben haber sido Las más complicadas De filmar para vos A ver A ver qué te acordás No entiendo No entiendo Después que me hiciste sentir Mis manos Mis dedos Los brazos Al abrazarme Al abrazarte Me hiciste sentir Que pueden abrazar al otro Me acariciaste Con una gran ternura Los senos Muertos Inexistentes En todos estos años No sabía ni para qué los tenía Me acariciaste el pelo La cara Las orejas Los labios Me besaste Me besaste Como nunca nadie me besó Me hiciste sentir Mujer Me hiciste sentir Querer ser penetrada Querer estar Querer estar Uno adentro del otro Cuerpo con cuerpo Entendé que sos El único hombre El único hombre En mi vida Postrada en esta silla Que me hizo sentir Mujer Sentir deseo El otro hombre Que vive Acá conmigo Es mi hermano Pero ese no Ese me hace sentir Todo lo contrario a vos Me pega Me maltrata Me castiga Y mi cuerpo En lugar de sentir Placer Deseo Siente odio Dolor Nada que ver Contigo Y ahora Después de haberme Hecho sentir Todo esto Me decís Que no Que no Me querés penetrar Y por qué no Por qué no ¿Qué pensás Cuando ves ahora De nuevo esta escena? ¿Qué recuerdos te trae? Que hay muchas cosas Que si no hubiera sido él O sea Todo eso Todo lo que yo digo Es él el que me decía Que lo dijera Hay palabras Que hubiera cambiado ¿Repetiste esto Veinte veces? Unas cuantas Impresionante Unas cuantas Había escenas Donde él aparece Él es el otro protagonista ¿Cómo hacía Para filmarse A sí mismo? ¿Les pedía ayuda A ustedes? ¿Qué mecanismo tenía? No, no, no Nunca No podías tocar la cámara No podías nada Porque de repente Te daba para Cuando estábamos filmando Entre varios Este Te daba para Para decirle Te ayudo No, no, no No se podía tocar la cámara Nadie podía tocar la cámara Así que se ponía un trípode Y se filmaba a sí mismo Claro Era por medio Del zoom O sea, él se había hecho En la cámara También era ingeniero Porque era toda una obra De ingeniería Lo que tenía Muy creativo Sí Este Las luces O sea, era todo muy Como todo improvisado Sí Y que tenía todo un sistema Con un botoncito Tenía todo un sistema Un cable ¿Tá? Con un botoncito Que ese botoncito Lo tenía él Cuando era Cuando la cámara Tenía que filmar O sea Que él tenía que salir En la escena Ese botoncito Él lo apretaba Y ahí manejaba Bien Hay algunas escenas Que son en una casa Abandonada ¿Ahí se metieron En alguna casa? Se metió en una casa Se metió en una casa Abandonada Y bueno Está ahí ahí Filmó Las escenas que filmó Que no es la casa Donde está Este Sofía Bueno Decíamos que él se reservó El personaje protagónico Roberto Brums Brums Un director de orquesta Famosísimo Solterón Mujeriego Y que extraña mucho Su madre Exactamente ¿Qué tanto se parecía Este personaje Al Manuel de verdad? Bueno Había un tema Con Con la madre La madre todavía Allí no había No había fallecido En esa En esa época Pero no era Un tema O sea Como que No era un tema De 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 Ni mucho Menos Casi No se veía Con la madre No se llevaba Chocaba mucho Porque él Muy bohemio Muy todo Y bueno Y la La familia Muy estructurada La familia no sabía De sus películas Sabía Pero no No lo tomaban En serio No lo tomaban En serio Era medio Como la La oveja negra ¿No? ¿Cómo fue el día Que les mostró La película A los actores? ¿Dónde lo citó? ¿Qué les pareció De la película A ustedes? Se empezó Se empezó filmando En la calle Cerrito En un apartamentito Muy Está muy chico Que él tenía Para Como set De filmación Y después de ahí Después de ahí Sí Después de ahí Creo que Porque fue en etapas La filmación De Reina de la Noche No fue De una que se empezó A filmar Y se terminó La película Fue en etapas Y entre esas etapas Claro, pasaron años Y pasaron Pasaron muchas cosas O sea, la vida corrió Claro Entonces, ahí sí Fallece la madre de él Y Se muda para La calle Guayabo Se muda para ahí Y ahí se arma Un lugar Para La parte de edición Y se arma un lugar Para la parte De filmación Y después se usa Parte de la casa También para Ciertas filmaciones Claro Y el día que les muestra La película a ustedes Fue allí En la casa Fue allí En la casa mismo ¿Qué les parece a ustedes La película? Y fue fuerte Fue emocionante ¿Sí? Fue emocionante ¿Quedaron conformes? Sí, quedamos conformes Fue emocionante Digo, fue emocionante Porque fue Como cuando están A pulmón Y lleva Su sacrificio De todo un poco Estuvo bueno Merenela Vos después Fuiste pareja Durante siete años Más o menos Sí, unos Sí, cinco o seis años ¿Filmó alguna película más? Sí, filmó una película Le regaló una película A mi hijo Toñi en el zoo Se llama Fue en el zoológico Este 450 veces Haber ido al zoológico A filmar a los animales Iba con mi hijo Mi hijo Salía del jardín Y se iban para el zoológico Como paseo A filmar la película Y se la Y se la regaló Es más En la Biblioteca Nacional Tiene el derecho De autor Allí Mirá Y bueno Se la dijo Bueno, hace lo que quieras Con esto En fin Esto queda para tu futuro Y después Había otra película Para filmar Que era sobre un Un pez La No era A ver El pez era También era De una pareja Que se había Había No, claro Porque vivía creando Entonces Este Era que Se había fallecido El marido De De la chica Sí ¿Va? Entonces ¿Qué pasó? Él Había Se había encontrado Con otra persona Pero el pez Era como El espíritu El espíritu Del marido Estaba reencarnado En un pez Exactamente Bien Y no la pudo filmar Entonces había No encontró financiación Seguro Entonces No Se murió el pez No Un pez Que se compró En la feria De Tristán Narvaja Pero tenía que ser Ese pez No, no, no Y se murió el pez Entonces Como se murió el pez Ya está Muy fuerte No se filmó Vos tuviste Reina de la noche En un cajón En un VHS Durante años Sin saber Que él se había convertido En un director Con fanáticos No, no tenía ni idea No tenías idea No tenía ni idea Te enteraste por una nota Me enteré por el diario Hay un hermano del vivo Este Que le hicieron Le hicieron Le hicieron La nota Me llama Y me dice Mira Mariela Di tu teléfono Porque está Te va a parar Que te llamen a vos Y vos que estás en esto Y todo Yo no No tengo Mucha idea Y bueno Y sí Que me llamen Totalmente sorprendida Porque no tenía Ni idea De nada Reina de la noche Se llegó a exhibir En un festival Que estaba llena La sala Sí Hace Tres años atrás ¿Cómo fue para vos Ver la reacción De los espectadores? Si te acordás De los sueños Que tenía Manuel De ser un director Conocido Fue medio Como con Con sentimientos Encontrados Porque por ejemplo De repente En ciertas escenas Se reían Y a mí me molestaba Que se rieran Porque era él El que estaba actuando De repente Y como que me molestaba Eso porque Claro Porque uno tiene Todo el trasfondo De la película No te olvidás De como De todo el sacrificio Que fue filmarla Y todo Este Entonces Como que me dio eso Después Dije No A ver Están acostumbrados A esto Vieron esto Deben haber visto Un acto de violencia Que yo no la vi Entonces hay ciertas cosas Que llaman la atención Claro Este Y nada Digo Fue Fue una emoción Grande Bien En los próximos meses Se va a estrenar Directamente para video Una película de Emilio Silva Sobre Manuel Lamas Exacto Pero aparte a vos Te llamaron de Argentina ¿Tuviste alguna propuesta Para exhibir esta película Comercialmente O en otros Festivales Fuera del país? Por ahora no Por ahora no He tenido contactos Con gente de Argentina ¿Que te llamaron Para qué entonces? Este No, no Que podían tener Interés en la película Así yo que pensaba Como que Que pensaba hacer Y eso Pero que pasó Cuando Este Cuando se Empezó a hacer Directamente Directamente para video Sí Bueno Cuando se empezó A filmar esto Que yo no tuve Problema En Dar la copia En la película No había problema Es más Se mejoró Este Se mejoró muchísimo El tema De las rayas Que tiene Más allá De los años Es que Esta película No fue Copiada O no fue editada O el final O sea El máster De la película Es usado Era usado Entonces Al ser usado Claro No era un Máster Virgen Ya el máster No era virgen Después de 20 y pico De años Evidentemente Iba a tener Rayas De todos los colores Claro Bien Mariana Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias a ti Muy bien Vamos a ver Ahora un compendio De los mejores momentos De la reina de la noche Soy periodista Apasionada Por la música Hoy Vengo a escuchar Al gran maestro uruguayo Roberto Bruns Es un hombre Que ha dedicado Su vida a Mozart Y ha recorrido Todo el mundo En exitosas giras Comienza Con el área excepcional Reina de la noche De la flauta mágica Estupendo Lástima que sea Tan mujeriego Le gusta pagar favores Es un solterón Era el año 1996 Y el director Manuel Lamas No se desprendía De su sueño De hacer cine En Uruguay Unos años atrás Había rodado Tres caras al sol Es tan fácil Mentirle a los hombres Crónica de Susana Y su película más famosa Acto de violencia En una joven periodista Ninguna logró ser estrenada Y fueron ignoradas Por la prensa local El maestro uruguayo Roberto Bruns De fama mundial Viene de regresar De una exitosa gira Que comprendió Países como Canadá Estados Unidos Francia Inglaterra Italia Alemania Y otros Y se ha especializado En Mozart El prodigioso Trabajo creador Del autor De la flauta mágica Y Don Giovanni Se pone de manifiesto En sus obras Y es parte De su propia vida Comienza el recital Con Reina de la noche Obra Dificilísima Para soprano Que alcanzan Un fa Nota agudísima Que no todas Las sopranos llegan Al frente De la orquesta Sinfónica En nuestro Repleto Principal escenario Ya con nosotros Roberto Bruns Lama filmaba solo Él era guionista Productor Director Musicalizador Y montajista De sus obras Estaba convencido De que el acceso Al VHS Y la edición doméstica Eran la manera Para que cualquier aficionado Como él Pudiera convertirse En cineasta Qué maravilla Cuántos aplausos Qué éxito El teatro lleno De bote a bote Es un gusto Escuchar a Mozart Y sus áreas Tan bien interpretadas Pero me sorprende Profundamente La charla telefónica Que tuve hoy En Fono Amistad Qué persona Tan enigmática No quiere decir Quién es Ni quiere saber Quién soy Y además Se quiere confidenciar En Tesora Se comunica Yo no sé quién sos Vos no sabés quién soy Y podemos ser Y podemos ser grandes amigos Aunque no había tenido El éxito que esperaba Con sus anteriores realizaciones Ideó una nueva historia E hizo un llamado De casting Para rodar Reina de la noche Un dramón Que homenajea A las personas En situación de discapacidad Que sufren abusos Los besos de Sofía Eran para mí Como un lenguaje Sin idioma Como la música Todo pasión Qué linda que eres ¿Te parece? Estoy convencido Es toda una sonata ¿Tan así? Sonata para piano Para tocar el piano La película trata De un director de orquesta Interpretado por el propio Lamas Que se enamora De una joven ciega Y paralítica Con una voz prodigiosa Sofía es víctima de abusos Por parte de su hermano Y su cuñada Hasta que es rescatada Por una amiga periodista Que practica magia negra Escuchame Ciego a Valparina Ahora que el borracho De tomar hasta la luna En la siestita Tengo unas cositas Que decirte ¿Sabés? Las cositas Que tengo para decirte Es que te vas Hoy mismo De esta casa Ah ¿No sabías eso? ¿Qué susurras? Si vos no tenés De hecho nada Si vos sabés bien Lo que sos Es que sos una plantita No sabés para nada Sos un asco Un asco de mujer ¿Qué asco me das? Por Dios ¿Qué asco me das? Tenés un olor Un olor a poca cosa Y te vas a ir de esta casa ¿Sabés? Si Para nunca vas a volver Porque me destruíte mi matrimonio Y acá vamos a vivir Tu hermano Y yo Los dos solitos ¿Cómo corresponde? Sin ningún peso Sin ninguna plantita Para regar todos los días Porque me molestás Inmunda Y además otra cosa Sosiega Nunca viste un atardecer ¿Sabías eso? ¿Sabías qué lindo que es Ver un atardecer? Ay, cómo me gusta Ver un atardecer Bailar Me encanta bailar Nunca pudiste bailar ¿Te das cuenta? ¿Por qué no salís para nada? ¿Por qué te viste de esta casa Ahora mismo? Hoy te voy a esta casa ¿Entendés? Hoy te voy a esta casa Porque te odio Porque me hablaste del matrimonio Y te odio con toda mi alma Estúpida La versión original Filmada en un VHS usado La tenía guardada Marianela Ferrari Protagonista de la película Ella no imaginaba Que en ese tiempo Lamas se había convertido En un director de culto Y que había fanáticos Que buscaban esta obra Su película perdida Hoy me toco Perder Perdón ¡Suscríbete al canal!